Presentan al presidente Abinader las principales recomendaciones para transformar la Policía Nacional. El Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, coordinado por Servicio Tulio Castaño, por Servicio Tulio Castaño, presentó este lunes al presidente Luis Abinader su informe acerca de las condiciones del Cuerpo del Orden y los cambios necesarios para su mejoría. Entre los aspectos esenciales que según el documento deben mejorar de forma significativa, está un régimen de control, especialmente de tipo externo, al que el primer mandatario aseguró que prestarán especial atención para hacerlo efectivo. Hola y saludos a todos, muy buenas tardes. Entonces dice aquí, otro de los elementos que consideraron necesarios de atender fue la falta de reestructuración de las compensaciones salariales, el centralismo excesivo de la actuación policial y la histórica insuficiencia de recursos. Otros indicadores señalados fueron la formación académica y procedimental, procedimental es deficiente, además de un enfoque erróneo y desproporcionado de la fuerza para aplicar el orden a los que se suma la falta de estructuración de perfiles de ingresos y la implementación de cultura de servicio a la ciudadanía. En otras palabras, lo que aquí Tulio Castaño Guzmán, que me confundo porque la familia Castaño Guzmán está en todo aquí en este país, es que ellos están dando lo que nosotros hemos denunciado, no solo nosotros los sobrosos, sino muchos programas de televisión y la propia población durante muchos años las deficiencias que ha tenido la Policía Nacional. Aquí dice, bueno, de las compensaciones salariales, están hablando aquí de un sueldo, ¿verdad?, mucho mejor para los policías, el centralismo excesivo, estamos hablando de que todo obligatoriamente, hay cosas de la policía que obligatoriamente tienen que pasar por Santo Domingo, cuando no puede ser así, que es la sede, ¿verdad?, ya está la sede central de la policía. Y también, dice aquí, la insuficiencia de recursos, estamos hablando aquí de que a veces los policías no tienen instrumentos, ¿verdad?, instrumentos para dar servicio a la población en cuanto a lo que es seguridad. No estamos hablando de armas, sino patrulla, motores, uniformes, ¿verdad? Todo eso registro también y también actualizarlo hacia un punto de vista tecnológico, porque no solo es con lápiz y papel que la policía va a tomar los casos, también con instrumentos que le permitan recabar evidencia o una investigación por algún hecho que ocurra. Entonces, esto es muy importante lo que ha planteado estas recomendaciones para transformar a la policía. Y esto es muy importante también, la formación académica, que nosotros hablamos de que a veces hay policías de que no llegan ni siquiera al bachiller, y esto es muy importante. Y el enfoque erróneo y desproporcionado es otra forma de decir que los policías a veces exceden con la gente cuando, pues, están ahí en medio de un incidente. Y, pues, conocer lo que es la estructuración de perfiles, ¿verdad?, o sea, las personas que tienen que entrar a la policía, ¿qué requisitos debe entrar una persona para la Policía Nacional? Así es, hay muchos mecanismos, porque aquí no se implantaba ninguno. No. Aquí no hacían un plan de trabajo con la policía nunca. Cualquiera que se haga ahora va a caer bien. Porque aquí no, la policía y ya. La policía con 70.000 generales y ya. No. Es el cuerpo del orden. Es una institución. Policía, debe haber policía arquitecto, policía ingeniero, policía abogado. Sí, porque es una institución bastante grande, con muchos miembros. No tanto es para tirar el tiro, ni para meter gente presa. El que quiera estudiar puede ir a la fila de, perdón, a la fila de la Policía Nacional. Claro, como médico. Usted no va a andar en la calle en un motor. Si usted va y se pone, porque la gente está errada, los jóvenes ahora mismo. Si usted es profesional, aparte de ser profesional, usted puede estudiar en la Policía Nacional. Si usted vaya y se quiere inscribir. No, yo vengo a estudiar. A usted no lo va a mandar en un motor para la calle. O para un cuartel. No. Usted va a estudiar. De ahí usted sale hasta primer teniente, me parece. ¿Qué es esto? Sale con un rango y con una profesión. Segundo teniente, ¿qué sale? Segundo teniente, dice Calier, que trabaja aquí con nosotros. ¿Qué más come? Ese hombre da vergüenza. Esa comedera. Ay, ay, ay. No, yo tengo los videos. Nadie puede hablarme a mí nada. De ese señor y de aquí a la izquierda mía. Ay. Parece que fue en Cincenar. Ay, Dios mío. Pues bien, retomando el tema, es... Usted no se ría, que usted no fue a la fiesta. También muchas cosas, también la policía puede implantar cosas para las madres también. Que hay mucha policía femenina, cursos, talleres, todo eso. Ahí puede estar la reforma de la policía. Porque no es que usted le diga, no, que hay que entrarle a tiro. No, 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 no. Las madres que son policías pueden tener su proyecto también. Correcto. Madres que no estudian, pónganse, termine su carrera, venga. Que se le acerque un superior, que no sea para multarlo. Si no, mire, usted en qué materia usted quedó, en qué semestre. Mire, vamos a iniciar su proceso. Venga. Y con un sueldo bueno. ¿Eh? Para mí, para mí, mi opinión, un brazo tiene que ganar de 30 mil pesos. Con bonos y incentivos. Para mí. Y con seguro, ¿eh? Y con una pensión segura también. Dos instituciones aquí que tienen que tener los seguros que cubran en Japón y en China. De la trayadera, vieron. Dos instituciones, se llaman los bomberos y las policías nacionales. Y los médicos. Esas tres instituciones tienen que tener un seguro que si cayeron malo en Brasil, ahí lo atiendan. Que si cayeron malo en Japón, porque son personas que arriegan su vida para salvar la nuestra. Y ahora con el presidente Luis Abinader, se está encaminando, no que hemos llegado todavía porque caminó largo, pero se está viendo una luz al final del camino. Se parece como una novela a eso. La luz al final del camino. Una novela, un título. Sí, que se le está poniendo atención a todas las instituciones aquí. ¿Se entiende? Antes no sucedía eso. Antes el mundo, ay, un miedo a la policía. Todo el mundo en Estados Unidos quiere ser militar. Ah, pero el militar viaja en primera clase. Se monta primero en el avión. Lo beneficio que tiene. En todas las instituciones del gobierno tiene que pasar antes. Porque un militar no se puede llegar a su vida ahí. El sueldo ni se diga. Y los beneficios para sus hijos y para todos ni se diga eso. Entonces aquí debemos implantar eso. También la defensa civil. Todos los organismos deben estar por las rayas. Cumplir con todo. La defensa civil ya eso no tiene que ser gratis. No es gratis todavía, no. Ellos cobran. Ellos son voluntarios, sí. No, no, ellos hay voluntarios, pero hay que hacer servicio. Sí. También. Pero que tú vas como voluntario. Y luego que tú cumples ya con los requisitos. Te nombra. Te nombra. Ya. Entonces, eso es lo que el país necesita. ¿A qué hay que dejar de pensar en romo y en fiestas y en bebidas? Sí, sí. Quédame eso. Aquí hay unos fiestas y 50 conciertos. Vamos a arreglar este país. Sí, los puestos públicos necesitan de más personas. Claro. Los bomberos, ven. Ay, 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 ay. Hay un bombero en Estados Unidos. Ay, cuánto dinero. Son ricos aquí. Son ricos aquí los bomberos de Estados Unidos. Ricos. Son héroes. Y se respetan. Aquí tú le da miedo pasar. Pueden estar los bomberos. Tú, 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 tú. Y los bomberos ahí es mío. El chofe. Ah, sí. Luego los bomberos. Aquí la gente da miedo pasar por donde están los bomberos. Le da miedo. Entonces debemos, presidente, debemos, como usted está haciendo, aclarar todas esas instituciones. Aquí hay otra institución de gobierno que no se escuchaba. La INAPA. INAPA, sí. INAPA tiempo. Ahora que se está escuchando. Se está escuchando porque ahí. Y está trabajando. Sí. ¿No entiendes? Pues entonces eso es lo que nosotros necesitamos en este país. Fuente de trabajo. Sí. Y que las instituciones den confianza a sus trabajadores. Que sean atractivas. Sobre todo las policías. Para ser atractivas. Para que yo tenga el hijo de los muchachos que tienen 16, 18 años. Claro, no. Que yo tenga el hijo mío. Es que. Y con 16 a 17. No, mira. Tú va para los bomberos. Porque los bomberos. Te dan esto. Y los bomberos. Tú puedes jugar pelota también. Pero después de ser bomberos. Y tú puedes ser bomberos. Sí. Porque hay niños que tú le mencionas a la policía. Se mandan. Se mandan. En Estados Unidos. Se tiran fotos. Aquí se les mandan. Es lamentablemente. Mira, te voy a decir algo. Lamentablemente que aquí las instituciones públicas den vergüenza. Por ejemplo, también están los atletas. Mira cómo viven. Mira la forma como viven los atletas dominicanos. En casa cayéndose. Entonces, ¿tú crees que un joven con la mente de superación va a querer ser atleta? Va a querer ser bomberos. Va a querer. Cuando ve un bombero que anda en un motor y todo. Que eso es lo que tiene de humo en la calle. No quiere. La juventud lo que quiere es superarse. Por eso vemos que jóvenes como el Alfa, Roche Reves, son los que inspiran a la juventud. Y todo el mundo quiere cantar. Porque lamentablemente las instituciones públicas de aquí no dan los beneficios para tú vivir bien, para tú superarte. Porque cómo yo que vea un bombero, un policía, que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y anda en un 70. Yo quiero esa vida. Yo no quiero esa vida. De esa monotonía. Yo quiero ser, tú me entiendes, superarme. Quiero yo ser de que, de que, de que, de que, de que irme a correr y que al estadio, atletismo, a operar atleta. Cuando un atleta vive en una casa que tiene que poner 50 cubos para la gotera cuando llueve. Que no se sabe si llueve adentro. Quiero ser yo Cruz Roja. Cuando vienen me dan un fuetazo y yo, y tú me entiendes, el trabajo que tú dure el día entero. Esa gente todita se levantan a las 5 y a las 4 de la mañana a trabajar. No tienen vida social, tú me entiendes. Yo entiendo que un policía anda aburrido en la calle, tú sabes cómo te miran los policías. Las carotas. Por eso siempre dicen también que la juventud no quiere hacer nada, que la juventud está mala. Pero, ¿qué pasa cuando no hay motivación y no hay recursos ni lugar a lo que ellos puedan acudir y hacer lo que les gusta? Y no ven que dentro de la sociedad, como hemos mencionado, la policía, los bomberos, la Cruz Roja, no encuentran que pueden servir, dar servicio. Porque si no lo están recibiendo, ellos entrando saben que no va a hacer absolutamente nada. Pues entonces, por eso que la juventud ahora busca el dinero fácil. Oye, algo. Le gusta el dinero fácil porque no hay donde ellos puedan conseguirlo y se establezcan. Oye, algo, te voy a poner un ejemplo. Desde que se le arregló el sueldo a los profesores, todo el mundo quiere ser profesor. Y ahora no, yo a la universidad a estudiar en magisterio. Porque el profesor está ganando 60 mil en una sola tanda. Así mismo es. Todo el mundo estudiando, no había cupo para estudiar en la universidad, porque todo el mundo estaba estudiando en magisterio. ¿Tú me entiendes? Porque empezaron a ver los profesores, los profesores que vivían cerca de mi casa, los vecinos míos, que andaban en Chapi, chiquitos. Los vieron en Gispeta, Cerebé, ahora. No, 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 las reuniones de los profesores, no hay un montón. Alta gama. No espere un montón. Un saludo a los muchachos del edificio F de la UAS Recinto San Francisco. Un saludo. Los muchachos. Sí, los edificios F. Entonces, ahí te pongo, ahí te pongo un ejemplo. El profesor de deporte. Ah, es tuyo, gente. Es tuyo. Yo soy de la facultad de comunicación. No, está bien. Nosotros saludamos a la gente. Yo quiero estudiar comunicación, entonces, ¿qué hace vial o no para eso? Sí, nosotros queremos estudiar comunicación en la universidad, sí. Normalmente, pero que aquí dice que no está esa carrera en San Francisco. Sí, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Ah, por si vamos allá. Vamos para allá, sí. Yo quiero, yo quiero, quiero estudiar comunicación en la universidad. Ah, aquí tú no hay cuatro, para eso. Dinero. 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 ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale esa carrera? No, 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 no. Incribirse, ¿cuánto es? Sin rodeo, no, 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 no. En la inscripción. Entonces, mensual. ¿Cuánto vale? Ah, no, pues, está bien. No, para allá. Sí, pues, yo quiero entrar, pero aquí. No, no, no. Yo soy que, no, no, ¿sabes que me da, me pongo a llorar? Me aflijo. Si me va de un bolso y me va de WhatsApp, vamos. Pero así, pues, imposimos el ejemplo de los profesores. Mira, yo tenía, la educación es una cosa tan fuerte que a mí siempre me decían que los profesores son como papá de uno. Eso es ahora que le falta el respeto a los profesores. Y cuando un profesor a mí me daba un bolche, yo sentía que me iba a morir. Claro, porque no tenía como ese respeto. Ahora no, ahora el cliente dice, ya, si tú vas a los profesores. Sí. A mí me daban, a mí me daban duro. Sí, pero ya con esto de las, estas recomendaciones, ya el tiempo de que, con el liderazgo del presidente Abinader, espero que sí, pues ya de que la policía cambie para que la gente ya le pueda tener respeto. No le tenga miedo y pues sea atractiva para la juventud. Esa, para que, ¿verdad? No van a decir, ay, que llega la policía, vamos. No, 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 no. Así es. Nunca seguimos. No, 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 no.